Todo por un beso que te requería en aquel rellano de las escaleras Un beso soñado si me devolvieras el beso que siempre se repetiría Un beso soñado Que el público se baja, no Que los artistas se van ¡Vamos! Que los que saben a zumo de fresa Un beso de azucar Y de primavera Bueno, vas a cantar loca Cosas Sí, pero cosas que he escrito yo ¿Ah, sí? He hecho canta-autor, ahora hombre, canta-autor, canta-autor no me he hecho Ya sabes, ni soy canta-autor, ni poeta, ni música ni nada No soy un espontáneo yo en estas cosas que me gustan, ya sabes Un pobre trovador Hombre, pobre, pobre, no del todo, esa es la verdad Pobre he sido ahora, no soy rico, pero tampoco, sabes, no tiene uno donde caerse muerto Pero al menos, se está de pie, que es bastante más, ¿no? Y que tenía ganas de actuar aquí Y además probar algo nuevo, porque en realidad es un poco nuevo lo que estoy haciendo Con lo que voy a hacer hoy, que espero que tenga continuidad Y bueno, aunque somos pocos, vamos a ser pocos y amigos Pero no hay nada mejor que estrenar algo que... Que uno le gusta y quiere con los amigos, eso es la verdad Y en el adefesio Y en el adefesio, además No hay, como dice Val, no solo por ser extravagantes o ir hecho una piltrafa Sino porque somos distintos, raros, nada más Porque llevamos cosas, lo que no es como una piltrafa No, por ser estrafalarios, que además lo somos Esos somos adefesios Porque somos raros, no, somos normales Adefes y estrafas Los raros, sí, ¿sabes quiénes son los raros? Son los que no son como nosotros Un amigo que es Enrique Sabaté Que supongo que ya todos conocéis Bueno, yo he tenido el privilegio de estar en el ensayo Y ha sido mucho Espero que podáis disfrutar tanto como he disfrutado yo del ensayo Porque la función siempre lo que va a ser todavía mejor Deciros que aquí está el adefesio Que este espacio intenta ser una vía para todos los proyectos que nos lleguen Nosotros también intentaremos de hacer producción propia pronto Y bueno, pues está a punto de abrirse el taller permanente de teatro Que va a ser un taller, bueno, pues va a intentar hacer grupo Va a intentar que acabe montajes Pero si el taller lo necesita Y sobre todo va a ser un taller abierto Abierto a colaboraciones Abierto a mucha gente que quiere colaborar Y que tendrá también ahí su guía Para que el grupo que al fin se... Hola, buenas tardes ¿Tenéis ahí unos regalitos que ha preparado? Yo os dejo con el gran Quique Sabaté Porque, bueno, pues tenía ganas el de venir Y sobre todo nosotros teníamos muchísimas ganas de recibirle Espero que os guste mucho y que os haga pasar una tarde muy feliz ¡Aplausos! 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 A un gel de luz mortal que la derrota Nos demuestra tu orgullo altivo y bravo Prefiriendo la muerte a ser esclavo Condenado a mostrar su verdad derrota Es tu eterna agonía la que agota Tu aflicción que acomete como un clavo En este buen retiro solo es un ochavo La caída infinita que te agota De quien alza su voz en lo imposible Combatiendolo todo con la nada El impulso ambicioso e inservible Reconozco tu lucha idealizada La del hombre que marcha inaccesible Al dolor de perder su madrugada Un espacio que puede ser muy enriquecedor para No solo para la ciudad, para nosotros mismos Muchísimas gracias para Marival Muchas gracias a ti, Enrique, de verdad Muchas gracias a todos por venir Muchísimas gracias A los que me habéis acompañado Hemos estado esta tarde Celebrando el cumpleaños de Don Carlos Calvete Oliva Que ha sido una tarde A César porque le engañé el otro día Para que me acompañara Y lo ha hecho magníficamente Muchísimas gracias A Sergio Barreiro que me atornilla mucho Para que no me vaya por el cerro de Úbeda Y lo diga lo que no debo decir A Ángel que me habrá hecho unas fotos En las que hasta habré salido guapo Y sin duda a todos Y además me alegra mucho Que haber hecho esto Que casi es un poco nuevo Porque ya sabes que Más me dedico a la música tradicional Y a esas cosas Y esto de empezar a cantar mis letras Pues es un poco nuevo Así que muchísimas gracias Y hasta la próxima Que creo que será pronto En el Teatro Salón Cervantes Si no pasa nada Volveremos a vernos allí Dentro de unos meses Entonces esto habrá que prepararlo mejor Para que no se me trabe la voz Bueno, pero me tenéis que dejar una cosa esa Porque no tengo nada Bueno, esto Como veis No tiene No tiene nada que ver Que he puesto el mismo título Pero no tiene nada que ver Ningún verso de los que he dicho hasta aquí Es simplemente que Que, o sea, no los he cantado No es de Eso Estaban por ahí, ¿no? Hicimos una recopilación Y luego hemos ido citando versos Y bueno, ya sabéis Que la pintura Y esto de la pintura La filosofía Quiero decir que cualquier cosa Me puede inspirar Para Para Escribir un verso Pero es igual No quería eso Quiero cantaros el primero Que es un beso Que os dedico a todos Un garrón de besos Sentado a tu mesa Para que en las tardes Recuerdes audacias Un beso que rompa Problema Holgura ¿Con H o sin H? Con H ¿Sí? ¿Seguro? No No, holgura es sin H Sin H Pon sin H Y así siempre vamos a poner la H ¡Qué cabrón! Que como ponga la H Y luego la cierra en medio Que en cálidas brasas No se pasteliza Lo voy a hacer famosas Que nos paraliza Colorido beso Que te da La hierba Es un vídeo, ¿eh? Ah, vídeo Jajaja Hemos salido la foto De 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 Hoy Hemos salido la foto